General prueba 1 Grabando Catástrofe de Antonio Rojano Toma 1 Yo también puedo desformar Me pongo nervioso Ay, vamos a rodar Ay, la pita Hay que hacerlo a una toma A todos os llega el lunes Pero estamos todas como Norma Duval Sí Pues sigues de poco Vamos a empezar por contestar otras preguntas Distintas Para ir aflojando el suelo